Crisis Social y el Camino a una Nueva Constitución Por Iván Flores, Presidente de la Cámara de Diputados ¿Se esperaba este llamado estallido social? No voy a decir que habíamos algunos que pensábamos que esto podía ocurrir en cualquier momento porque ya lo han dicho demasiado. Algunos lo dirán con argumento y con convicción y otros se subirán, digamos, a lo que finalmente termina siendo muchos generales después de una batalla. Batalla que uno termina, cuidado. Y es algo que, en definitiva, se viene advirtiendo hace varias décadas. Lo que ocurrió en Chile, sin duda, yo creo que nos tomó a todos por sorpresa. Chile era, y los indicadores lo establecían, uno de los países que, por un lado, venía mostrándose todavía como, ¿se acuerdan de los 90? El Jaguar de América y tenía indicadores de mucho progreso. La banca online, una de las primeras de Latinoamérica, los procesos automatizados para algunos servicios y, por otro lado, una pobreza y una falta de oportunidades y problemas como los niños del Sename o hay problemas como que no hemos sido capaces de erradicar los campamentos o como la provisión de algunos servicios básicos en la comunidad o lo que yo creo que ha marcado más el malestar de nuestra ciudadanía es la impunidad frente a los abusos. Y, por lo tanto, este estallido obedece, primero, a la falta de respuestas concretas en los temas prioritarios de la ciudadanía por parte del gobierno, cualquiera sea, porque aquí no es un problema de un gobierno, es un problema acumulado, que el gobierno fue perdiendo precisión respecto de lo que estaban siendo las necesidades principales de la ciudadanía y se concentró en dar otra respuesta, pero no era la prioritaria. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la rabia acumulada permitió que algunos que no lo hicieron a través de la protesta pacífica, sino que se sumaron a la violencia, generaron un problema que nadie quería. ¿Qué rol ha tenido el Congreso en esta crisis social? Yo creo que ha sido un rol insospechado. Insospechado porque, en primer lugar, las conversaciones con el presidente de la República, con los ministros, han sido conversaciones súper francas. Nosotros hemos dicho lo que hemos tenido que decir y con ganas de construir, pero también con ganas de que el gobierno logre entender rápidamente lo que está pasando y tomemos soluciones y medidas en consecuencia. Desde el principio estuvimos de acuerdo con el presidente del Senado, en que las soluciones teníamos que buscarlas en conjunto. No esperamos que los proyectos de solución viniesen desde el gobierno. Limpiamos y los sometimos a los comités, todos los partidos políticos, y decir, miren muchachos, aquí tenemos 60 o 70 proyectos. Nosotros creemos que estos, estos y estos, que son proyectos que vienen desde el gobierno, que algunos son recientes y otros son antiguos, y otros vienen de moción parlamentaria, son los que pueden hacer sentido a lo que hoy día la ciudadanía está reclamando. Y limpiamos la agenda. Lo hicimos competir contra las urgencias que coloca el gobierno. Este gobierno ha sido miope, ha sido lento, ha sido bastante torpe para enfrentar la crisis con respuestas, no solamente con policías, que en algunos casos, por supuesto, son necesarios para contener, siempre y cuando no hayan abuso. Estoy hablando de la respuesta, pero estoy hablando de los problemas de los gobiernos anteriores. Fue un gobierno nuestro el que les permite a las AFP, que cuando las AFP ganan tienen utilidad, y cuando las AFP pierden se las quitan a las afiliadas. Fue un gobierno nuestro, de los partidos que somos hoy día oposición. Tenemos un problema nacional, tenemos un problema estructural. Y lo que tenemos que hacer ahora, en el caso de quien transitoriamente ocupamos los cargos de conducción del Congreso Nacional, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara, es conducir la institucionalidad para poder dar respuestas rápidas a los proyectos que nos presenta el gobierno, con las correcciones que sean necesarias, y también generar proyectos que sean de emoción nuestra, nuestra responsabilidad es estar a la altura de los tiempos, y en eso hemos estado, intentándolo al menos, y yo creo que nos está yendo bien. ¿Qué opinas sobre el llamado Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución? Bueno, como todas las cosas, siempre vamos a encontrar gente detractora de los logros obtenidos. Yo no voy a ser de ese grupo. Fue un buen acuerdo. Porque con las imperfecciones que tiene, sin ninguna duda, pero fue un hito. Y fue un hito que por primera vez dice, ok, lo que había venido siendo un asunto que lo abrazábamos algunos, y otros para nada, y otros lo despreciaban. Hoy día, la nueva constitución es una cuestión que está en la cotidianidad de más del 95% de las familias chilenas. La biblioteca de nuestro Congreso Nacional ha tenido hasta 25.000 visitas diarias para revisar la constitución. Pero aquí hay un hito importante. Y es que, a un poco más de una semana de iniciado el estallido social, digamos dos, dos semanas de iniciado el estallido social, fuimos el presidente del Senado y el presidente de la Cámara que convocamos a los dos presidentes de las comisiones de constitución, presidente Arboe del Senado, presidente Walker de la Comisión de Constitución de la Cámara, este dos más dos que dijimos partimos. Si el gobierno no toma el proceso constituyente, lo tomamos desde el Congreso Nacional. Y eso fue lo que hicimos. Y en eso estamos. Fue iniciativa del Congreso Nacional abrirle paso a la nueva constitución de Chile que es lo que va a permitir un reencuentro y un nuevo pacto social entre los ciudadanos y las instituciones.